Hola, ¿qué tal? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona. Tras posponerse en varias ocasiones, finalmente esta mañana autoridades estatales y municipales anunciaron la realización de la Feria de Verano en León, la cual transcurrirá del 2 al 25 de julio en el distrito León MX. Durante el Acuerdo de Suma de Voluntades por la Reactivación Social y Económica Responsable de Guanajuato, el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León, Juan Carlos Muñoz, celebró que las autoridades sanitarias autoricen la realización de este evento. Asimismo, anunció el descuento del 20% a expositores y se espera que se replique al consumidor final. A pesar de las filas que comenzaron la noche de este lunes, la jornada de vacunación se desarrolló de manera fluida y ágil en las cuatro sedes que se dispusieron para la aplicación de la primera dosis de la vacuna anticovid para personas de 40 a 49 años en Irapuato. De acuerdo con el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 6, José Luis Martínez Sendejas, se aplicarán vacunas a personas que cumplan 40 años al 31 de diciembre de 2021. En el informe de Irapuato, desde muy temprano, la fila se extendió hasta la avenida Camino Real, rodeando prácticamente las instalaciones. Sin embargo, solo dos horas después se concentraban aproximadamente 100 personas que ya estaban por ingresar. El patronato de la Feria Estatal de León dio a conocer la cartelera completa de conciertos para la Feria de Verano 2021, que tendrá lugar del 2 al 25 de julio. La venta de boletos también fue habilitada a través de la plataforma eTicket, en la que los interesados en acudir a las presentaciones deberán adquirir los paquetes que van de 4 a 8 personas como máximo dependiendo de la localidad que elijan. En el cartel se encuentran artistas como Lupillo Rivera, Los Ángeles Azules, Rock en tu idioma y la banda MS. Quédate pendiente de toda nuestra información en zonafranca.mx y a través de nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.